Soy Mari Carmen Pérez Sandoval, embajadora del municipio de Jalpa de Méndez. Tengo 18 años. Me considero una persona sincera, con valores, que ama a sus familiares y a sus amigos. Y que sobre todo tiene los objetivos muy en mente. Estudio el segundo semestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco. Espero de esta nueva experiencia como embajadora que me deje 16 nuevas amigas, poner en alto, muy, muy, muy en alto mi municipio y sobre todo disfrutar esta experiencia. Recomiendo visitar los siguientes atractivos turísticos de mi municipio. La Parroquia de San Francisco de Asís, la Casa Museo del Máximo Héroe Tabasqueño, el Coronel Gregorio Méndez Magaña y también la Laguna de Pomposú. En mi tiempo libre, disfruto de realizar fotografías, conocer nuevos lugares, salir con familiares y amigos. Gracias por ver el video.